¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Sí, soy yo, soy yo Ustedes dirán, ¿qué pasó con la jayera? ¿Qué pasó con la jayera donde la dejaron su pelo largo y toda la onda? Soy yo Sí, me corté el pelo Ya era hora de que dejara el pelo largo Ya era mucho Muchas chicas me preguntaron ¿Por qué tomé esta decisión? Y es exclusivamente No porque no me gustara el pelo largo Pero se me estaba cayendo mucho el pelo Y era bastante sagrado encontrarme con mucho pelo largo Tirado ahí Entonces es mucho más cómodo tenerlo corto Y más ahora que hace un calor asqueroso Acá en Santiago Y siento que estoy súper cómoda con mi pelo nuevo Pelo corto Y hubo mucha aceptación de todos ustedes Porque subí las fotos en Instagram Y a todos les gustó Entonces fue como Ah ya, démosle nomás con el corte A todos con el corte Hoy día les traigo un tag Que me nominaron Más que nominarme Me amenazaron Y adivinen qué La que se está comiendo toda la comida china Aquí al lado Y que ya le dijimos Que si no hacían tag Le vamos a besar Después de esa amenaza Yo creo que cualquiera reacciona Así es que El tag que les traigo hoy día Es el tag del verano naranja En el que me nominó Mis amigas Mis amigas queridas La Ale de él El canal Ele Maquillaje Y la Gabi de Gabriela Mática Yo primero que todo Quiero advertir que A mí Dentro de toda la variedad Bueno De las cuatro temporadas Que existen El verano es la que Más detesto La que más odio La que más Lo que más A ver Rescatando así como Con pinzas Cosas del verano Porque en verdad No me gusta el verano No puede agradarme Ni siquiera un poco Puedo rescatar que me gustan mucho Las frutas Que aparecen en la temporada La sandía Los melones Los duraznos Sobre todo los duraznos Los duraznos me encantan Yo como que Espero el verano Para comerme un durazno Así como Así Todo dulce Jugosito Rico Eso me encanta Y quizás algo que me gusta Y que extraño un poco Es que Como ahora uno Ya tiene vida de adulta Ya no tiene esos dos meses Que tenía de vacaciones Después del colegio Entonces como que Uno de verdad Se desconectaba De Santiago Se iba a la playa Etcétera Ese poder de desconexión Que tienen las vacaciones Porque yo hace dos años Que no tengo vacaciones Así es que Ya no lo recuerdo mucho Pero De lo que me acuerdo Cuando era niña Eso era muy muy bacano Yo bueno No soy como tan Fancy En el sentido De las bebidas de Starbucks Y todo el tema Yo no varío mucho Yo soy bastante clásica Cada vez que voy a Starbucks En el verano Me pido Un frappuccino Mocha A veces con crema A veces sin crema Pero me encanta El mocha clásico Chocolate oscuro Rico Dulce Eso me gusta Una serie que recomiende Recomiendo bastante New Girl Bueno Aunque Yo creo que como a todo el mundo Hay gente que le gusta Hay gente que no A mi me gusta bastante Ver New Girl Porque es como Capítulos cortos Y que son Livianitos Es como que no No es como esa pesadez De De estar pensando Y quebrándote el coco De Ay por qué Ocurre esto No También Lo que estaba comenzando a ver Por culpa del pity Era Breaking Bad Es buena Pero igual es como La recomiendo para ver O sea en verdad Como en toda época Me ha gustado Y lo otro que me gusta Que no sé si sea Entre como en la Categoría de serie Algo súper ñoño Pero a mi me gusta mucho Y es muy livianita También es Ranme y medio Es una serie de anime Que yo por lo menos Veía cuando era chica Y yo la veo Y me entretiene harto Porque es como Es muy tonto Es como que Lo tonto Te da risa Entonces es como Relajado Eso aparte me recuerda Mucho a mis vacaciones De verano Cuando era una niña Creo que voy a ser Un poco reiterativa Con el libro Porque este libro Me encanta Yo lo conocí en verano El libro Habla del verano Es como demasiado verano El libro se llama Verano robado De la María José Y yo sé que La he repetido Muchas veces Pero este libro Es como bacán Como para leerlo De las vacaciones Es un libro Muy adolescente Como problemática No sé Tienen que leerlo Porque es muy buena Toca temas actuales Y además La música De la que habla La María José Y yo es muy buena Me carga cuando dicen La vial favorito De lo que sea Punto com Es como Yo tengo En este momento Al lado mío Cuatro labiales Porque no pude Decidirme Por uno solo Hubo colores Pero no tanto Es como extraño Y me gustan los labiales Mate Porque siento que No se andan como Derritiendo Con el calor que hace Uno de mis favoritos Para este verano Ha sido este de Yordana El Scarlet Red Que es un rojo Muy bonito Bastante seco Hay que hidratar bien Los labios Para utilizarlos Dura harto No así Les mencilla máxima Pero dura bastante El color es muy bonito Es súper sentador Es súper mate Huele rico Y es barato Así es que Las tiene todas El segundo labial Que lo he utilizado También mucho este verano Es este De Wet n Wild Que es el 907C Mold Oda Here Que es un rosadito Tirado para el lila Muy bonito El encuentro También es muy bello Y además Agregué Dos bálsamos labiales Estos son mis favoritos Han sido mis favoritos Desde que los compré El primero es un bálsamo De Cheep Que es de Cheep La oveja buena Que es este de Olor a guinda Si es olor a guinda Deja un leve tinte rojo Y tiene sabor a guinda Es muy rico Y además Este que es el Fucking Naturally Balm De Cheep también Que es de la oveja mala Este es con olor Y sabor A pan de paso Oh es muy rico Muy navideño Y este Deja un tinte mucho más Rojo Que este de guinda Y ahora último Yo creo que La mayoría de gente Chilena Lo sabe Yo creo De que a esta empresa Les robaron Y les dejaron la crema Y todo el tema Así que están vendiendo Packs de emergencia Para poder salvar la marca Esta marca es vegana No testean animales Las tiene todas Entonces sería bueno Desapoyar a la causa Pero a mí por lo menos Yo hablando de calidad No porque Le esté haciendo propaganda No, no es propaganda Es publicidad A mí me encantan Muchísimo Siento que hidratan Es rico como dar Un beso con sabor A pan de pascua O a guinda Y el tinte que dejo Es muy bonito Y muy sentado Ya, cuando me preguntan Qué labial es mi favorito Y después me preguntan El esmalte Es como En este caso No puede servir Por uno solo Tengo cuatro También No sé Deberían poner Cuatro cosas favoritas Y ahí yo Sé feliz Y puedo decidir Libremente Es muy extraño Lo que ocurre aquí Porque tres De los esmaltes De los cuatro Que tengo Son verdes El primero Es este Que es el Gargantuan Green Grape Que es de hecho El esmalte Que tengo puesto En mis uñas Ahora Que es como Un verde Pastel Más tirado Como el limón Es muy bonito Me encanta Lo he usado demasiado Este verano También este Que es súper Rearchi Conocido Y muy famoso El Refresh Mint De China Glaze Que es un menta Pastel Hermoso Muy lindo Yo encuentro Que es como El menta Pastel Perfecto También tengo Este de Flor Mar Que yo Hablé No, no hablé Lo mostré En Instagram Recién cuando Lo había comprado Y es el verde Menta Perfecto 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 Este se llama 424 Blige Green Y es hermoso 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 Y el único Que como que sale De esta Como variedad Verde Es este De China Glaze También Que es el Pool Party Que yo había Halao Hace mil años De este Esmarte Pero aún así Sigue siendo Mi favorito De vera Tienes acabado Mate Como creo que La mayoría De los neones Hay que darle Una pasada Si uno quiere Que sea más brillante Con esmalte Transparente O déjalo Mate Si te gusta Mate Eso Es a gusto Del consumidor Pero este color A mi me encanta ¿Qué lugar me gustaría Visitar? Yo como dije Es extraño Porque soy Leo Regente del Sol Pero me gusta El frío Me encanta El frío Es muy raro Pero Viendo eso Me encantaría ir al sur Pero yo sé que En el sur En el verano Es horriblemente Asqueroso Porque Recuerda haber ido Alicanray Y a Caburga O Caburguan A un verano Y casi me rosticé Creo que fue la primera vez En la vida Que me quemé De verdad me quemé Es raro Porque me gustaría ir al sur Pero cuando es invierno Cuando hace frío Cuando hay esa como Llovidita en la mañana Y después no llue más Mi plato veraniego favorito Tengo un Un plato salado Y un plato dulce El plato salado Que yo espero Todos los veranos Y aparte porque A mi mamá le queda Exquisito Es el tomaticán Hoy me encanta El tomaticán Que hace mi mamá Es exquisito Como con los tomates Y los choclos De verano Esos que Yo por lo menos Lo espero todo el año Para poder comerlos Con alpaca Y rico rico Y de como Cosa dulce Me encanta el tutti frutti O sea es que como Digo Yo espero el verano Para comer frutas Es como el tutti frutti De frutas de verano Rico Exquisito No sé La verdad Es que a mi me gusta Por ejemplo Ir a la playa Es como Acá en el ambiente Como mar La arena Me gusta como Para ir no sé A leer Lo único que me incomoda De la playa Es la arena Yo creo que a todo el mundo Me incomoda la arena Pero Fuera de eso A mi me encanta Ir a la playa Y la piscina También me gusta Pero siento que Como que La playa Es como más no sé Como de compartir De leer De relajarse A mi el mar Me relaja muchísimo Y la piscina Es como Más diversión Y nadar Y no sé Hacer No sé Pero No podría elegir A mi me gustan Las dos opciones Aparte del bloqueador Obvio Yo creo que son Una toalla Puras buenas Havaianas Porque yo Trato de evitar Todo lo que son Zapatillas Yo soy súper Así como que yo En una hawaiana Veo comodidad Y de hecho Creo que la mayoría Del verano Ocupo Puras hawaianas Sin importar Si ando con falda Pantalón Me da lo mismo Me encanta Las hawaianas Y como dijo La Gabi en el video Las toallitas húmedas Son súper útiles Por el mismo tema De la arena Que el helado Que no sé qué Así es que Eso chicas Espero que les haya servido Que les haya gustado Este tag Yo reitero Me carga el verano Pero lo hice Porque me amenazaron Con que me íbamos a comer Más papayons Y con eso Con eso no se juega No se juega Y tengo algunas Nominadas Para que hagan este tag Del verano Naranja Ahora que ya se va Se va Y qué rico que se vaya Este verano Porque quiero frío Quiero otoño Quiero invierno Eso quiero yo Voy a nominar A la Katy Del canal Katherine Que te mando un besito A la Purpo Primera vez que nomino La Purpo Así es que espero Purpo que hagas este video También besitos para ti A la Pia del canal Creo Lo voy a tratar de decir bien Es la Pia Morena Del canal Pia A S D F G Algo así creo También te nomino A la Jo Del canal Jocelyn Creo que es Jocelyn Daniela Si no mal me equivoco Porque antes tenía El canal de la Jo Ahora es Jocelyn Daniela Creo Así es que también Te nomino Ojo Y también nomino Nuevamente A la Feña Del vlog de la Feña Que hace mucho tiempo Que no hace videos Y yo creo que Hacer un tag Es como relax Así es que También te nomino Feña Para que hagas este tag Así es que Eso Es finalizaste Fucking tag Del verano No sé por qué Me hacen hablar De cosas que no me gustan Pero aún así El verano Tiene sus cosas buenas Sus cosas malas Como todo en la vida Así es que Eso les mando Un beso gigante Un abrazo enorme Y recuerden Que hay sorteo Del canal De los dos años Les dejo el link En la cajita de descripción Y eso Nos vemos en otro video Chao Chau Chau